Y el siguiente es el ejercicio de Pranayama de la respiración o la activación solar. Y está diseñado para activar el Surya Nadi o el canal de energía derecho, el canal solar. Y es bastante sencillo. Este ejercicio parte de lo que hace es elevar nuestra energía. Vamos a hacerlo cuando estemos cansados, desmotivados, despertando, queremos activarnos o calentar el cuerpo. Y es sencillo. Simplemente vas a tapar tu lado izquierdo, tu orificio nasal izquierdo. Ya sea así, ya sea así, o ya sea así, o así, o así. Y vas a inhalar profundo por el derecho. Llenando tu abdomen bajo, tus costillas, tu pecho y un poquito hasta la base del cuello, todo del lado derecho. Y cuando sientas que ya no puedes más, soltando. Esto lo puedes hacer fluidamente, o sea... O escalonadamente. Como más te acomode. Yo te sugiero jugar un poco y hacerlo sobre todo apagando tu narrativa mental, tus pensamientos. Poniendo en un cronómetro 10, 15 minutos. Y sintiendo, porque el sentir, el poder ir más allá del lenguaje para comunicarte con tu cuerpo. Te va a permitir empezar a extender o abrir tus sentidos. Y como último, te va a llevar a realmente ayudar a que tu sistema nervioso evolucione. Porque ya tienes toda una cantidad de superpoderes que ni te imaginas que puedes activar si recuerdas cómo usar tu cuerpo para usarlos. Uno de ellos es el Pranayama, que te permite usar la fisiología y la respiración para activar tus canales energéticos. Para expandir la conciencia que tienes y el entendimiento de cómo funciona tu cuerpo. Y expandir qué tanto puedes usarlo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo funciona cada segundo a la velocidad de la luz, a diferentes frecuencias, ¿sabes? A diferentes niveles. Desde el físico, al químico, al fisiológico, al biológico. El Pranayama te ayuda a quitar todas estas barreras y centrarte en la base, en la energía de la vida. Y usarla para cultivar tu poder interno. Pero bueno, yo te invito a usar este ejercicio, hacerlo unas semanas, activarte, empezar a activar estos canales energéticos. Y continuar aquí porque vamos a seguir subiendo en este espacio que está diseñado para acelerar la evolución. Yo soy Jero Gronengold y esto es Evolución Acelerada. Nos estamos llevando a casa. Nos vemos allá arriba.